Música Pensaremos los siguientes pasos cuando tenga a Kano encerrado Si señora, Kage fuera Bien o no muchachos, Rhea Terokin espero haber configurado un poco mejor el audio Para que escuchen el juego Estos son los refugiados del mundo exterior Capítulo 5 con Sony Abley, ya estuve practicando Una refugiada, estaba en el perímetro norte Esa es una de las corbatas de Kano Informa al IMEI, dile que estamos investigando Eso en verdad se llama unas corbatas colombianas Raiden, ¿qué encontraste? Robaron el amuleto de Sinok y lo sustituyeron por un duplicado exquisito Demonios Algo como mal, hablaré contigo cuando... Raiden Raiden Teniente, necesito que lleves un equipo a Fort Charles Habla con Raiden e infórmame Estoy practicando combos con ella ¿Qué noticias traes del Coronel Flag? Me dijo, ¿por qué me molestas? Y contesté, porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes marcharte sin más, yo también participo No lo decidí yo, sino tu amigo el secretario Blake Esto es lo que nos separó en su momento Desapareces por el trabajo Nunca tenías tiempo para mí ni para Cassie Tenía responsabilidades Siento que no pudiera ser el centro de atención Hubo un tiempo en el que te preocupabas más por tu familia que por el trabajo General Wow, ya sabemos qué pasó Bueno, como les decía, estuve practicando combos con ella Es demasiado rápida, pero no tiene combos muy potentes Entonces no sé Si voy a dejar combos durante este capítulo de la historia Ah, vamos ¿Y tu sentido de... ¿La aventura? Buscas aventuras Las tendrás ¡Fuego! ¡Keishu, Koshin, Koshin! ¡Alea! No necesito a tus soldados Pero el señor Keishu y tú me serán muy útiles Una vez Muertos Ah, venga, le doy No quiero hacer esto, Jack No sabes cuándo retirarte No tan duro como pareces No tan duro como pareces ¡Kwanchi! Perdiste Un retraso, señora Blay Lo inevitable aún la guarda ¡Ah! ¡Alea! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Qué rata! No va a pasar Lo lamento, Jax Te sacaré de aquí Te pondrás bien No sé La sangre Se supone que debe Estar dentro Debo contrarrestar su hechizo Funciona Es en salta Se me hace no volver malo Johnny Cage me pertenece No, es mío Sálvalo Yo me encargo de este hijo de puta No es ni una parte De lo que te mereces Lo voy a matar Dele duro Eso Ay, no la mató Lo ayú velar Ahora todos buenos Nara la feta Los demás han vuelto a la vida Al unir la magia oscura de Quan Chi Con la mía Sus almas quedaron restablecidas ¿Lo conseguirán? No te lo dije Es un dios Me diste un susto horrible Y decían que no servía para películas de terror ¿Se ha ido? ¿Cómo pudo? Tenemos que perseguirlo Puede esperar Ahora Tenemos que llevarlos a ti Y a los demás De vuelta a la tierra ¿Por qué demoran tanto? Nombre Reyemeidu Kaire Gracias Muy bien Parece que conoces a ese Kano íntimamente No usaría esa palabra, pero sí Lo perseguí durante años hasta que escapó al mundo exterior tras la invasión de Shinnok ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está Atrapado Te tengo ¿Te perdiste? Hola, cielo ¿Cuánto tiempo? Menos de lo que quisieras Aquí la General Blade Necesito policía militar en mi ubicación Vamos Resolvámoslo de forma amistosa Un trato Información por libertad Yo no hago negocios con gente mierda Uf Si la madre no quiere jugar Quizá la hija sí Si te atreves Retírate Y todo saldrá bien Hazme enfurecer Y casi conocerá al tío Kano Juro por Dios que te asesinaré Duro, duro No No, no he acabado contigo Está bien Está bien Déjame Sonia, cálmate Si me matas No hallarás El amuleto Sonia, necesitamos la información Sonia No hagas de eso otra cosa Por la que arrepentirse Habla Bueno muchachos Creo que este es el capítulo 6 Arreglados de la hecha Pueden suscribirnos Miren el like Compartir con sus amigos Adiós